Jubilados y pensionados, información para ustedes muchachada, a ver cuándo cobran, dónde cobran, cómo es la historia. Cobran hoy los beneficiarios, justo saberes no superan los 2.133 pesos, hoy los terminados en 5 y mañana los terminados en 6. En 6, a ver, a ver asignación universal por hijo. Hoy cobran los terminados en 8 y mañana los terminados en 9. Bien, a ver las asambleas municipales, cómo van a estar hoy los muchachos municipales. En calidad alimentaria, por insumos y mal estado de la flota vehicular, hay asambleas hoy. Y en obras y mantenimiento, por destrato del subdirector de la repartición, también hay asamblea hoy. En calidad alimentaria que hay asambleas hace varias semanas. ¿Qué significa? Que no se hacen los controles alimentarios en los comercios, en los negocios. Eso quiere decir que toda la población estamos en riesgo. Que se hace menos, digamos. No, no sé cómo se hace. No se hace 2 horas. Eran de 4 horas por turno, no sé ahora de cuánto será. Quiere decir que la sociedad está en riesgo. No se hacen controles en los supermercados, hiper, sobre la calidad de las comidas, en los restaurantes. Es decir, es una cosa grave. Delicada, porque además es transversal, nos afecta a todos. A todos, absolutamente a todos. Delicado, digamos. Delicado. Esa repartición es la salud, forma parte de la salud. Pero ahora el intendente Mestre, falta de insumos, y ahora el intendente Mestre tuvo una gran idea para que entre los funcionarios se ven un poco mejor y entre la planta de la política. Entonces los hace jugar al fútbol. Ah, está bien. Sí. Es el integración. Los hace hacer picaditos en los que él también juega, Mestre. Está bien, está bien. Sí, dice Mestre, lo publica hoy la Voz del Interior, que dice Mestre que él los tiene cortitos a los funcionarios, pero que se desquitan con él en la cancha porque lo muelen a patadas. Ah, es claro. No hay que mezclar los tanques. Es un hijo de él. Es un hijo del deporte y otra cosa. Por ahí como el intendente está ocupado en promover esta cuestión de integración a nivel deportivo-recreativa, capaz que no se dio cuenta que todos los cordobeses estamos a la deriva con el tema de los controles alimentarios. Mientras no permitan el ingreso de un equipo de vecinos, que se quede tranquilo. Sí, que se quede tranquilo. Bueno.